Así que pues vamos a entrar en ambiente, vamos a entrar en sabor vigente bonita, la música bonita, la música que le estamos detectando orgullosamente hoy por hoy, desde la bella Santa María Petapa, Oaxaca, Platico en Amor, esta es la nueva sangre musical del momento, César Domínez y su imagen, Latino. Por ahí oigo murmullos Aseguran que estoy loco Porque han visto que he llorado Pues no saben mis problemas para darme la razón Y es que estoy enamorado Yo no guardo mis secretos Aunque diganlo querida Yo sé que todo es mentira Y que tengo la razón Si todo el mundo ama Porque yo lo he de amar Que me importa que murmuren Y que digan que estoy loco Si no saben la razón Si me han visto llorando Si me han visto llorando También de amor Se llora Y imploro al ser supremo Que nos una en el camino Y nos dé felicidad Por ahí oigo murmullos Aseguran que estoy loco Aseguran que estoy loco Aseguran que estoy loco Si no saben lo que digan Yo sé que todo es mentira Y que tengo la razón Si me han visto llorando Si todo el mundo ama Porque yo lo he de amar Que me importa que murmuren Y que digan que estoy loco Si no saben la razón Si me han visto llorando También de amor También de amor Se llora Y imploro al ser supremo Que nos una en el camino Que nos dé felicidad Y con sentimiento Para ti Que nos dé felicidad Que nos dé felicidad Si todo el mundo ama Porque yo lo he de amar Que me importa que murmuren Y que digan que estoy loco Y que digan que estoy loco Y que no saben la razón Si me han visto llorando Si me han visto llorando También de amor Se llorando Se llora Y imploro al ser supremo Que nos une en el camino Y nos dé felicidad Que nos dé felicidad ¡Gracias! Me decimos tema Mi gente bonita Esta tarde ¿Cómo no? Recordando a Fede Elion Esta tarde Gracias Muchísimas gracias ¡Gracias!